Hace apenas 6 días, oficialmente, científicos activos de la Universidad de Harvard revelaron algo que podría dejar a los escépticos boquiabiertos y es que ellos dicen que hay extraterrestres viviendo en nuestro planeta como envases secretas y áreas remotas y uno de estos lugares estaría en México adentro de las profundidades del volcán Popocatépetl y supuestamente tendría en su cráter una base alienígena estos científicos están diciendo que los alienígenas no vendrían de lejanas galaxias sino que ellos estarían aquí mismo en zonas inexploradas del mundo además también estarían ocultos abajo de las profundidades de los océanos y aquí lo más extraño de todo esto es que ya no solo se quedará como una simple teoría ya que en la revista Philosophy and Cosmology ya se habla de la necesidad de investigar más a fondo estas áreas y es que ya no cabe duda, los gobiernos, incluidos los científicos saben muy bien dónde están los extraterrestres por lo que aparentemente nos están dando el gran anuncio de que ya dentro de poco van a hacer oficialmente contacto con los extraterrestres y las consecuencias que esto podría traer no se sabe si serán buenas o malas ya que desconocemos el motivo real por el cual la élite, el gobierno por así decirlo, nos va a presentar finalmente a los extraterrestres de esto se pueden sacar muchas teorías de conspiración oscuras pero quizás este contacto no sería con una finalidad malévola sino que tal vez los extraterrestres ya estarían haciendo contacto con la humanidad para revelarle a los humanos grandes misterios que la gente siempre se ha preguntado junto a esto tal vez vengan acompañadas muchas explicaciones de por qué existieron tantas conspiraciones en el mundo a lo mejor al final los extraterrestres nos digan que esto fue necesario pero a partir de aquí las cosas serán mejores para nosotros los humanos y para todos los animales tal vez se aproxime la era de acuario a la tierra de la que habló Cristo que por cierto otra de las cosas que se dice en la Biblia es que algún día todos los misterios serán revelados y que mejor que los extraterrestres para resolver todas nuestras dudas este contacto ya se podría dar dentro de poco tal vez en los años 2025 o 2026 o a más tardar en el 2030 pero ya falta poco algo va a cambiar para siempre en este mundo pero por el momento déjame tu opinión en la caja de comentarios ¿crees que el gobierno ya nos está preparando para contactar con aliens y qué tipo de consecuencias piensas que tendrá esto? te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí ¡GEGRE DE VOLVAR! ¡GRE DE VOLVAR! ¡GRE DE VOLVAR!